Hola a todos, soy DonPJC y esto es Battlefield V Hoy estamos aquí para jugar grandes operaciones Eh... no ¿Estamos ya buscando? Sí, vale, está aquí buscando, perfecto Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da en el anterior vídeo Jugamos La Esperanza de Forlón, un mapa interesante, no sé Bueno, supongo que son varios mapas, un total de tres O dos, dos mapas creo que son, eh Porque luego es conquista en diferentes mapas Y espero que no sea conquista el modo este de juego Que simplemente pues sea lo típico de asalto o cositas así Que haya un poquito más de ritmo, ¿no? Porque la verdad es que al contrario que en Battlefield 1 Que tú jugabas... bueno, es que siempre la conquista A mí que la conquista al principio me gustaba mucho en Battlefield 3 Pero luego en Battlefield 4 con asalto y todo eso pues me empezó a gustar mucho más En Battlefield 3 también me gustaba mucho más asalto Pero bueno, al principio era jugador de conquista y luego me pasé a asalto sin temor Porque es que me gustó muchísimo Así que nada, simplemente eso Vamos a hacer un pequeño corte a ver si esto... Del tirón Es que es decirlo, cada vez que corto, cada vez que hago paca y corto Empieza siempre Pero esta vez me ha pillado un poquito antes Genial Vale, objetivos Breastro, all defenders and the sector Muy bien, pues defender los sectores, lo típico, ¿vale? Estupendo Sí señor ¿Hay especialistas? Ok, pues a ver si esto comienza Voy a dejarlo tal cual para que veáis un poquito el tiempo de carga Que en el otro vídeo no lo dejé Así que nada, simplemente eso No sé qué comentar Sin decir mis primeras impresiones que son No sé, es un juego que está bien Tiene muy buena pinta Pero que le falta algo Se ve mejor que el Battlefield 1 Bueno, visualmente no sabría decir si un poquito mejor o no Un poquito mejor parece que sí Jugablemente también tiene mejor pinta Pero le falta algo ¿Qué es lo que le falta? Lo que le falta es más explosiones, más tiros, más frenesí ¿Vale? Muy bien, pues esto es lo que tarda en cargar Vale ¿Cuántos hay? Por favor, dime que hay unos cuantos Vale, hay 27, 28 O sea, una muy buena marca Podemos irnos aquí Pero no me interesaría, la verdad Aunque parece que sí Bueno, vamos a ver el avión Cómo se ve y demás ¿Qué cojones? A ver, esto me lo da un huevo, tú Me va unos 45 FPS Prácticamente De media Vale, y lo que estamos haciendo es llegar A la zona del conflicto Para luego lanzarnos Lo cual es muy épico Vale, nos dice que nos lancemos Vale, creo que es automático esto Por el sonido Vamos, he entendido yo que nos teníamos que lanzar y demás Dios, esto mola un huevo, eh Esto es súper más realista, tío Debería haber configurado los botones Cosa que no he hecho Ahora mismo, obviamente, tenemos la desventaja Porque la desventaja Porque ellos estarán posicionados Y tal Pero bueno Vale, vale No, tío Porque me matan a mí siempre, tío Tenía uno delante Y no lo han dado Me cago en todo Alguien, una ayudita Mira ese Pero bueno Y ese Gracias por acuchillarme en todo el pecho Eso me ha dado mucha energía Vale, perfecto Por ahí A ver qué tenemos Eso qué mierda es Vale, esto es alfa Vale, perfecto Me lo he cargado, amigo Por darle a la cabecita No, no, no Me cago en todo Si es que De verdad que no veo De verdad que no veo Yo creo que en consola sería mejor Traeré también el juego en consola Pero no tengo la No tengo la Ay, casi, tío Casi me reviven Una ayudita Una ayudita Me está mirando Y me está disparando Como se desliza el compañero, eh Mira, mira cómo se desliza Bueno, bueno, bueno Esto es lo que yo decía Que le faltaba al juego, amigos Un poquito Mira Objetivo destruido Lo que hay que destruir Son los artilleros Lo cual está muy bien No es lo típico Del Battlefield 1 Que eran Las cajitas estas De telecomunicaciones Que eran un poco Un poco ñeno Vamos con este compañero De patrulla Vale Y vamos a ello, gente A la carga Esto, esto mola un montón Me estoy planteando En no subir El vídeo anterior Porque el vídeo anterior Es un poco Un poco mierda La verdad Vale, vale He acertado Creía por un momento Que no iba a acertar Madre mía, chaval Vale, vale Me ha asustado Porque he visto Como que se movía Lol Como mola, tío Ahí le hemos dado Un poquito Fijaos que me pone ahí 34, ¿no? De daño y tal Lo cual Mola Mola un montón Hemos pillado un poquito De munición Y aquí ya El señor ese Ya no está Vale Vamos a intentar Pillar esto Ojito Ojito Porque nos podemos Volver aquí Muy No, tío Por detrás No, por favor Ay, como odio Que me maten por detrás Pero Esto es lo que yo quería Un poco Un poco de acción Joder Un poquito de acción Vámonos con el compañero este O con cual A ver, mira Con este Este está ahí Como muy Muy chulo Por cierto Os voy a enseñar ya de paso Vamos a irnos al mapa Como ya he jugado hoy una partida En el vídeo anterior Que no sé si la subiré al final O no Porque es un poco ñe Un poco aburrida Pero es en otro mapa Es lo bueno Pues eso Lo he dicho No sé si la subiré o no Porque esto lo veo muchísimo más entretenido Y demás Gráficamente se ve estupendamente Como era de esperar Uno menos Ha tardado bastante el pobre Ahí lo vemos muerto No, tío Haber cambiado la pistola, tío Es que quería hacer un quick Un quick Un quick Es Es pop De esos Moloncios Pero Pero que va, tío Ya sabéis que yo no soy jugador de PC Bueno Juego en PC y demás Pero juego con mando No con teclado y ratón Estoy jugando con teclado y ratón Así que, bueno Es lo que hay Vale Ese estaría casi muerto Bueno Se pueden distinguir los uniformes Eso me gusta Que sea más o menos distinguible Por allí al fondo no veo nada Eh ¡Ay, tío! Eh, ¿qué ha pasado? ¿Me da yo solo o cómo ha sido? Porque me han dado en toda la cabeza, amigo Me da yo solo O sea, le he dado al edificio Y ha rebotado la pala Y me ha dado a mí Porque yo soy muy de así, ¿eh? No, hombre Supongo que me habrá matado otro No me he fijado en el nombre Vale Vamos con Ametralladora de estas Pesadas Así que Venga Vamos a ello Vamos a ir con Bueno, con este compañero Que está cayendo Ahí está Madre mía, chaval Como mola, ¿eh? LOL Pues imaginaos Esto mismo Pero en plan Fortnite, ¿no? En plan Eh Cien jugadores Tengo miedo Y tengo 11 balas Joder, Pablo Qué malo eres Dios ¿Lo ves? Es un consola Ya había estado muerto el colegui Vamos De sobra Como ese Vámonos ¡No! Me tenían que dar por detrás Como siempre Como un odio, tío Ya sabéis cuál es mi dicho ¿No? Imaginadme Mi dicho es Si miras No están Y si no miras Pues están Siempre, siempre Siempre es así Pero bueno Vamos a quitar Esto Y vamos a irnos Con otra persona Como por ejemplo Este señor O este otro Hombre Pues Se ve muy bonito La verdad Vale, vale, vale LOL Me cago en todo, tío Mira que tenía A un compañero Que no le han disparado Mira, le han disparado ahora Y se muere muy raro Eso es un bug De momento Bastante gracioso Pero bueno Yo ante esos bugs La verdad es que no me molestan Hay bugs Que por ejemplo Yo que sé Si estoy disparando Y de pronto Pues deja de disparar Sin más Y se buguea Pues eso Pues eso sí sería Un bug chungo Pero un bug visual De uno muere Y queda ahí Como un poco En el cielo A mí la verdad Es que eso Pues como que me da Un poco igual Vamos a vernos Con este hombre Buen señor Madre mía No le he quitado Toda la vida Porque soy muy malo Pero bueno Vale, 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 vale Por ahí Me cago en panini Chaval Bueno Venga, please Le hemos dado en la cabeza Le hemos hecho Bastante daño Aunque para mí Un poquito poco Realmente Bien Me he cargado uno Ya, ya Estoy muriendo un montón Mira, voy Voy de ahí Increíble En fin Vamos Fijaos como van cayendo Ayudita Bueno, da igual Como veis Podemos pedir ayuda Y demás Si nos dan en la cabeza Ya no quedamos eliminados Como en anteriores Battlefield En el Battlefield 4 Y en el 1 Si te daban En el hardline Creo que también Pero lo dicho Si te daban en la cabecita Pues Tenías problemitas Vamos con el francotirador Otra vez Vamos aquí A saltar Y saltamos Con la E Podemos saltar Y vámonos La verdad Es que se ve De puta madre ¿Eh? Gente Creo que se merecería Subirlo en 4K Creo yo ¿Eh? Pues si eso Luego me grabo Una partiduti Y lo subo En 4K Que va a consumir Bastante Gigas Y demás Pero bueno Para que lo veáis Mejor Y todo el rollo Ah Vale Lástima Lástima Tío Ese era mí ¿Hay caída de bala O no hay caída de bala? Eso es algo que yo Me pregunto Muy seriamente Cómo estoy de vida 33 O sea Ojito Cuidado Si se quedase quieto No le he dado Tenemos que ir a por D Me cago en No se pueden quedar quietos Como yo No Mira yo que bien Se los pongo A los francotiradores Gente Se los pongo Estupendo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ay Ay 50 Gracias Colegi Muchas gracias A ver si nos podemos Vengar Desde el nota ese Que me había disparado Vale 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 Chaval No notas La vida que te quitan Hasta que te matan ¿Cómo? No le he dado Tío ¿En serio? Venga Por favor Please Ahí Ahí He fallado Fuertemente Es que soy Dios mío Soy muy malo Joder Soy muy malo Vamos a recargar Un poquito No me he fijado Tío No me he fijado Vale Vamos a cambiar De arma Gente Vamos a cambiar De arma Porque no No Esto no va bien Con el franco Esto no va bien Vamos a jugar Un poquito De médico Que tampoco Va muy bien Que digamos Pero bueno Vamos con Este otro Es que este Tiene su presión Y no podemos Y este parece Que también Así que con este Y este no tenía Muy bien Vamos a Vale Bien Hemos dado en la cabeza Le estoy dando muchas veces Sin querer Simplemente ¿Cómo te ayudo amigo? ¿Cómo te ayudo? ¿Con la F? ¿Cómo te ayudo? Bueno Creo que me lo he cargado Creo que lo he rematado Amigos Creo que lo he rematado Venga Corre 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 La nida Se ve también Muy bien Gente Vale Uno menos Vamos a tirar Una granadita Una granadita Amigos Ahí Otra granada Ahí Vale Y vamos a cambiarnos A esto Vamos a recargar Un poquete Y vamos a ver Si podemos Disparar O algo Ah vale Granada de humo Genial Vale Me lo he cargado Le di la primera En la cabecita Bastante rica Como veis Hay muy pocas balas No se agacharme Tío Eso es un problema Lo que si que podemos hacer Es Con la Con la R Joder Le he dado la R Bueno Pues ya tarde ¿No? Ah tío Que lástima Las armas Se ven Se ven Y se notan Muy realistas Al menos Esa es mi Percepción Gente Vamos a quedarnos Aquí con el compañero Que parece que Que lo está haciendo bien Parece Supongo que habrá tiempo Y todo el rollo Vale Por aquí no podemos ir Bueno Bien 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 Se ha ido a tomar Por culo El coleguis Tendrá el francotirador Y claro Estará ahí Buenísima Bueno No me quita mucha vida Yo pensaba que me iba a quitar mucho más Pero que va Como veis El mapa es enorme Vale Por ahí hay Bastante peña Vamos a ver si podemos Acuchillarlo o algo Con el cuchillo es Vale Como se acuchilla Pues con el cuchillo Amigo Vámonos Vámonos Chaval Y no he tenido Ningún ¡Ah! Ningún puto fail Ni nada Ahora si que he tenido Un fail Hemos perdido Oh tío Tres objetivos De cuatro destruidos Que lástima tío Que lástima Bueno Dentro que cabe He quedado Entre comillas Positivo He matado lo que me han matado Y todo el rollo Pero bueno No, no está mal No está mal ¿Qué pasa? ¿Os mola o no os mola? ¿Queréis ver un vídeo en 4K? Pues dadle amor a este vídeo Dadle like Suscribiros Por supuesto Que yo vea que hay Aumentos de suscripciones Y seguro Seguro Que subo vídeo en 4K De este juegazo Así que Nada Me lo compraré Bueno De momento lo tengo Seguro en PC No sé si me lo compraré En Play 4 La verdad que me da un poco De miedo Pero bueno No sé Igual sí que me compro Por un euro O algo así La beta Y accedo a la beta Aunque me parece Que hay beta gratuita Así que Igual no pago nada Y simplemente Accedo a la beta Y ya está Porque Puf Vale Ahora defendemos Nosotros Supongo Pero Esto lo vamos a ver En el próximo capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Ah no Ya finaliza aquí Vamos a terminar De ver esto Un momentito Ah no 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 Que va Ahora atacamos De nuevo No entiendo En fin Lo dejamos Para el próximo vídeo Que si no se va a alargar Demasiado Así que nada Un saludo Y hasta más ver Adiós No entiendo Un saludo